Así es de que aquí andamos amigos ya Haciéndoles otro nuevo contenido Y pero por acá estoy buscando donde bajar hacia allá A la parte Más baja amigos Para llegar A lo que es al río Pero yo aquí me voy a ir Aquí nosotros somos a todo terreno amigos Parece que aún mejor que un 4x4 Ahí está ya bajamos amigos No hombre si Vean Ahí está un poco feo pero Ya Ya accedimos a lo que es acá al río Así es de que bueno vamos a mostrar amigos Un poquito de todo lo que podamos mostrarles Ahorita hemos llegado a lo que es el río Muy bonito todo por acá Y por ese lado de allá amigos Por ese lado de allá de frente Ya empiezo a ver de que se está Se están quitando las nubes amigos Entonces como que ya el cielo se empieza a despejar Híjole pero vean acá esta fosa que bonita se mira Sigue que por aquí andamos en lo que es la orilla Y metiéndolos más al centro de los perrillas Donde podemos montar una pulgada de paisaje que podemos montar acá Sé que a muchos les gusta A muchos no les gusta Pero Nosotros acá andamos amigos Así es de que Que todos los youtubers hacen diferentes contenidos Así es de que pues Yo por acá ando haciendo Lo que me gusta andar grabando amigos Así es de que se mira muy bonito En mi caso en lo personal Yo veo muy bonito todo por acá amigos Y también les vamos a ir haciendo ahí un Un par de short videos Para irlos subiendo Pues que aquí se trata la manera de De no perder el tiempo amigos Solo haciéndoles un tipo de contenido Aquí hay que aprovechar Haciendo variedad de contenidos Bueno vamos a continuar acá para la parte más Más arriba amigos Y bueno vamos a buscar el acceso Porque Aquí no me puedo cruzar por el centro del río Así es de que me voy a ir por acá Por acá ya hemos dado un poquito mejor Para poder Ir avanzando amigos Porque si veo que está un poquito como liso Porque tiene lana verde Y esa sí que Es muy peligrosa amigos Porque se puede resbalar uno Y pegarse Un golpe aquí a las piedras O Salir bien mojado también amigos Con este brillazo que hay Está Está jodido Así es de que si estuviera amigos Cuando hubiéramos acá en tiempo de verano Le metiera digamos acá lo que es la cámara Dentro del agua para lograr a ver los pececitos Que andan por ahí Pero por el momento Hasta los pececitos se esconden A lo más profundo de acá De lo que es Las pocitas más hondas que hay amigos Así es de que Se los voy a deber por el momento Ahorita andan una A Un estén Un estabilizador Bastante largo Con buena extensión Y podría meter fácilmente amigos Lo que es la cámara al agua Pero Como les repito Está Está muy helado Otra Que no está muy clarito Que digamos Bueno el agua está clarita Lo que sí No tenemos Es la claridad del sol Ese es el problema Pero Vamos a ir grabando acá A ver Bueno no se logra ver Bueno en el personal Acá no logra ver Ni un pez Que ande por ahí Como les digo Ahí están Están en lo más hondo Porque Según En lo más hondo Pues ellos Están un poco más Protegidos De lo helado De lo menos Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir desmustrando un poquito más. Se ve que continuamos por este otro lado. Hay muchos accesos como para cruzar de un lado al otro y muy bonito como se ve todo por acá. Se ve que esto en el verano, amigos. Esto en el verano es una belleza porque una, el calor que hace, dos, andando por acá en lo que es el río, amigos, puede refrescarse fácilmente mojándose los brazos. Bueno, la cara no se la recomiendo porque no es su sorrillo, pero es mejor evitar. Pero si ya no queda de otra, es bueno medio remojarse o andar una botellita con agua para lavarse la cara, el sudor de la cara. Se ve que es muy bonito todo por acá. Bueno, yo voy a seguir avanzando. Bueno, hoy no voy a cruzar hacia el otro lado. Ah, pero aquí está muy ancho. Quiero que voy a hacerme de regreso acá hacia la parte de atrás, hacia la parte baja. Por aquí sí está otro acceso. Y ojalá de que no vaya a pegarme entre el balón hacia el río. Ah, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo, amigos. Ya brincamos hacia el otro lado del río. Bueno, yo venía de este otro lado. Lo bueno que no es muy ancho el río, ¿verdad? Pero eso sí, cuando llueve, amigos, llueve bastante. Este río, amigos, se sale. Se sale el agua hasta todo para allá, miren. Ahí se ve lo trillado. Esto es de que ha llovido estos días atrás. Y es que no estamos en verano, amigos. Imagínense. Aquí, según el tiempo de verano, bueno, está como... como revuelto, podemos decir así. Estamos en verano y está lloviendo. Es como que estemos también en invierno. Así es de que también, cuando llueve, amigos, este río no parece lo chiquito que es. Y por acá, amigos, lo que este río mantiene. En lo que es pececitos, hay de unos camaroncitos tipo langosta. Esos son los que se mantiene este río. Y también me he informado por ahí, por mi misma persona, personalmente, que también logran asumir unos cuantos salmones, amigos. Los salmones, pues, esos suben todos los años hacia las partes... hacia arriba de lo que son los ríos. Alcanzando, pues, una... una o un buen trayecto, mejor dicho, subiendo hacia la parte de arriba del río. Y eso es, amigos, porque ellos suben a depositar los huevos todos los años. No los mismos, sino que son diferentes. Porque los que suben, por lo menos, digamos, este año, algunos alcanzan a llegar a la meta y otros no, amigos. Otros van quedando en el camino. Unos que los agarran las personas. Otros que se mueren de cansancio. O también de hambre. Porque, pues, ellos necesitan comer, ¿verdad? Y si vienen luchando, subiendo para arriba, subiendo partes pachitas donde no hay mucha agua, ellos se cansan. Que suben todos golpeados. Entonces, algunos, como les digo, no alcanzan a llegar a la meta, a depositar los huevitos. Pero la mayoría sí, digamos, que alcanza a llegar a depositar muchos huevos. Porque, pues, ellos en las noches aprovechan a circular. Donde también no hay depredadores, como decir, los osos. Porque ellos sí se los comen. Creo que también los coyotes se los comen. Mayormente, ¿verdad? Como les digo, son lugares donde el agua está muy pachita. Entonces, fácilmente, pues, los coyotes o los osos los agarran, amigos. Gracias. 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 Gracias.